El 20 de mayo se desarrolló en Venezuela una elección fraudulenta donde fue desconocida no solamente a nivel internacional, no solamente por los venezolanos sino que simplemente hasta el mismo oficialismo o el que era adepto al oficialismo se abstuvo de votar. Hoy podemos decir que más del 70% de los venezolanos decidieron como protesta nacional no ir a votar el 20 de mayo. Pero esto es importante aclararlo compañeros, no significa por eso que el venezolano no sea demócrata o que no crea en el voto. El venezolano lo que no cree es en estas mafias delinquiendo que están robándose los sueños y las esperanzas de los jóvenes, de los niños, de las madres y de todos los venezolanos. Entonces nosotros tenemos que decir que este 20 de mayo, nosotros el día 22 de mayo esta Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo, en repudio y en desconocimiento a lo que ocurrió en esa elección. Nosotros podemos decir también en este momento, para hablar de esos inicios, nosotros tenemos que recordar que Nicolás Maduro, ¿qué es lo que representa? ¿O qué es lo que significa para los venezolanos? Y Nicolás Maduro no representa más nada que el retroceso y retraso en Venezuela. Y los venezolanos estamos en búsqueda de un futuro, de progreso, de esperanza, de dignificación, de calidad de vida. Y eso es lo que estamos buscando en este momento los venezolanos. ¿Nicolás Maduro qué significa? ¿Qué significa en este momento Nicolás Maduro? Nicolás Maduro no solamente es un usurpador, sino que Nicolás Maduro significa que la diáspora continúa, que seguimos perdiendo talento venezolano. La diáspora es...